Entonces este es el programa por dentro de 24 pasos para acampar como un experto de masterclases.la Bien, este es un programa que aquí vas a poder acceder a cada uno de los videos Y desde esta parte en blanco vas a poder ir avanzando en cada una de las clases Aquí se van cargando los videos y tienes acceso de manera permanente Bien, entonces si tú quieres aprender cada uno de los pasos para poder realizar un acampar de manera experta Puedes aprenderlo aquí Bien, es un curso como ven muy completo Que vamos a poder tener acceso de manera permanente a él Bien, y que enseña como realizarlo Bien, todo el paso a paso explicado Debajo de este video voy a compartir el enlace a la página de inscripciones Donde vas a poder tener el descuento de 50% de descuento Y lo voy a compartir ese enlace aquí en la sección de comentarios Debajo de este video, en el primer comentario fijado Y también en la descripción de este video Bien, este video, este curso tienes acceso de manera permanente También tienes su certificado Y vas a poder resolver todas las dudas que tengas dentro de la parte de preguntas y respuestas Espero que te haya servido este programa, este video Mostrándote como es el programa Dale like y nos estamos viendo en otros videos